Seguimos revisando más temas y el día de ayer anticipamos que hoy vamos a mostrar un video que trata de generar conciencia acerca de lo que hacen los niños y lo que ocurre con los mayores. Tema de violencia contra la mujer que no es únicamente que afecta a Cochabamba, que afecta a nuestro país, sino que afecta a muchos lugares. Este material está hecho en Italia y básicamente es una entrevista a 3, 4 niños que hablan primero acerca de lo que harían con una chica, con una mujer y después quién les habla les pide algo. Observen, presten mucha atención a la reacción de los niños. Está subtitulado, acérquense un poquito más a su pantalla para que puedan apreciarlo, para que puedan leer correctamente y observen. ¡Suscríbete al canal! El pate de cera, el pollicione, el cigarrillo. ¿Por qué? Porque... Voy a construir la casa de mis sueños. Porque me gusta engañar. Salvo las personas que me gustan más. Y él es Martina. ¿Qué te gusta de ella? Los ojos me piensan. Las sus cartas, los palos. Los ojos, los papeles. La tranquilidad son las capillas. Todo. La verdad es la bambina. Si, ¿sí, si, ¿sí? Y ahora, fa le una careza. Falle una boccaccia. Y ahora, dale uno schiaffo. Uno schiaffo, fuerte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 Ce la do. No. 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 E perché no? Eh. Perché le femmine non ci picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono controlla la violenza. Si dice anche, le tonne non si dovevano toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono. La ragazza, se la busco, se la guancha. O sea, en el mundo de los niños no existe la violenza hacia las mujeres. ¿Por qué en el mundo de los mayores sí? Es la pena, ¿no? Deberíamos aprender de los chicos. Y uno se pasa el tiempo diciendo que hay que educar, que a los niños, que hay que decirles desde chiquitos. Pero ahí está, los chicos saben. Y si uno va ahora a un colegio acá en Cochabamba, se va a encontrar con las mismas respuestas, ¿no? Que uno no nace con la violencia incorporada, golpeando a la mujer. Y en este caso es un video excepcionalmente hecho, muy lindo. Primeros planos de niños, un texto bien mutado, simplemente esperando las reacciones de ellos, que lastimosamente no los tenemos aquí. O sea, los sacamos de Italia, los sacamos de afuera, pero no tenemos este tipo de campañas aquí. A ver, muchos de los sociocasas van a entender o van a compartir también. Mis papás son maestros, los dos, mi mamá de primaria. Y lamentablemente, como vemos este ejemplo, no solo acá en los países, en otros lugares también ocurre que los niños también pueden llegar a ser violentos. Lo que ven en su casa van y lo hacen en la escuela y en cualquier lugar. Yo eso hablo por experiencia cercana, le pasa a mi mamá y le pasa todos los días. Hay niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, varones, que son violentos con las niñas, ¿no? Llegan a ser violentos verbalmente, agresivamente. Y está también en el criterio de los profesores ponerles un freno y explicarles y educarles cada día. Pero pasa que, para mí, por lo menos en lo personal, el colegio no está para educar a los chicos. La educación está en la casa, ¿no? Entonces, si un chico es agresivo en el colegio, es porque en la casa pasa algo, ¿no? Ahí está el letra. Claro, habría que ver qué es lo que pasa en su casa y qué ejemplo tiene en la casa para replicarlo después, ¿no? Qué triste, pero no, que como bien dice, van creciendo y van adquiriendo la violencia como parte de su día a día. Ahí vemos los pequeñitos cuando les dice, puedes abofetearla, los niños ponen una cara de desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso si es una niña? Porque seguramente su casa no pasa eso. Porque su casa no pasa eso, pero si ven que en la casa el papá golpea a la mamá o el mismo papá es violento con los chicos, lo van a replicar después y van a pensar qué es la forma, qué es el camino y qué es algo normal. Por eso es tan importante el ejemplo de la casa, ¿no? Y de lo que pasa. Si gritas en tu casa, vas a terminar gritando vos también, ¿no? Si te educaron a gritos, vas a gritar, es así de fácil. Por eso se dice que para cambiar la sociedad, primero hay que cambiar el núcleo. Y el núcleo de toda sociedad es la familia, la familia primero. Entonces que esto genere conciencia en la gente mayor y veamos hacia adentro cómo estamos educando a nuestros niños, cómo estamos tratando a nuestros niños y qué tipo de ejemplo le estamos dando a nuestros niños para que cuando ellos sean grandes no sean unos golpeadores, no sean unos bebedores, no se den a la mala vida y en todo caso sean más bien un ejemplo para el resto de la sociedad. Claro, tocada. Pero ¿sabe qué? Eso inicia desde el mismo hecho, les ha pasado absolutamente a todos, desde que cuando llaman a la puerta y la mamá le dice, no, no, dile que no estoy, dile que no estoy. Desde esos pequeños detalles de ejemplo, ahí estamos mal. Yo creo que deberían predicar con el ejemplo los padres porque son los primeros maestros, los más importantes maestros de todos los niños. Claro, los niños son como esponjitas, ¿no? Exacto, aprenden a mentir, aprenden a robar, aprenden a todo. Bueno, en este caso hablamos acerca de la violencia. Cambiamos de tema, 7 con 48. Totalmente de tema. ¿Estamos con qué? ¿Con menciones o con qué? Vamos a hablar, sí, menciones. A consejos, vamos a consejos. Ok. ¡Gracias!